Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en una emisión más de Cultura General, este programa donde hablamos de la industria cultural, obviamente de todas las iniciativas y todos los proyectos que de pronto hay en nuestra ciudad y en el país para hablar de cultura en todos sus ramas o géneros. Esta es una coproducción de la Nueva Cultura y de GP Cultural, bienvenido Daniela, y pues obviamente estamos aquí en una emisión más y ahora muy musicales, ¿no? Sí, gracias Paco, hola a todos, recordarles antes que nada y para que nadie me gane, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como GP Cultural y en Twitter como GP-Cultural y bueno también en la plataforma de la Nueva Cultura, en sus redes sociales es Lenox Cultura tal cual, Facebook, Twitter y en www.lenoxcultura.com. Recuerden que estamos todos los martes con ustedes dándoles lata y como bien dice Paco, este es un programa que está abierto a todo, ya lo hemos dicho varias veces, si ustedes tienen un tema que les interese, que les gustaría venir y ponerlos sobre la mesa, pues siempre son bienvenidos y efectivamente hoy estamos. Si no también, si quiere venir a participar como en esos programas de quiero participar porque se puso bueno, pues venga adelante. O hasta venir aquí a acompañarnos, ¿no? Y hacer más ameno todavía esto. Exactamente, o sea, no señas como nos hace la productora desde aquel lado, esas señas obscenas. Que no quieres saber, ajá. Así es. No quieres saber hasta ahora. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados del día de hoy, que déjenme decirles que esto es como un privilegio muy grande, lo digo a nivel personal porque son dos personas bastante talentosas, bastante chambeadoras y por eso es como de repente difícil que ellos trabajan juntos y de repente es difícil hasta tenerlos en el mismo espacio. Entonces, pues muchísimas gracias Sonia, Luis, me gustaría que nos comentaran un poco como de lo que hacen y bueno, pues bienvenidas. Pues muchas gracias, estamos visitando Guadalajara y pues gracias al programa, a Dani por invitarnos y bueno, pues hemos colaborado de alguna forma de recientes fechas con cosas que hacemos en cuestiones de la música. Yo soy promotora y gestora cultural, pero me he enfocado más a la música por la naturaleza en la que me he desenvuelto principalmente en la Ciudad de México y Luis también hace cuestiones de cultura y también de cuestiones musical, él es músico, es vocalista de su proyecto y también hace cuestiones de derechos de autor para todos aquellos artistas que estén como bastante interesados en el tema de cómo exigir sus derechos como artista, él les especializa en eso y tenemos un proyecto que él es el director que es una disquera y bueno, yo de manera reciente decidí realizar una, formar una agencia de promoción y gestión cultural que va un poco vinculada a promover todas las artes, incluso algunas actividades que van vinculadas al arte, fotos, cine, danza, teatro, narradores orales. En todos estos procesos he tenido oportunidad de colaborar con actores, con músicos y todo tiene un vínculo, al final ninguna disciplina está peleada con otra y al contrario es cuando los proyectos son mucho más ricos y bueno, tuvimos la oportunidad, Dani y yo, de conocernos hace algún tiempo en una feria musical y bueno, no nos imaginamos que la amistad y el trabajo iban a seguir y aquí andamos, cada año nosotros venimos a Guadalajara para una feria musical y es como nuestro encuentro anual y bueno, pues nos contamos con todos los chismes y demás, pero también nos da gusto saber cómo han crecido nuestros proyectos, cómo nos seguimos dando seguimiento, nos comunicamos seguido, nos echamos unas pláticas con el chal en mano prácticamente y bueno, pues el chiste de este tema cultural es simple generar redes de trabajo, ¿no? Así es y bueno, pues también queremos darle la palabra a Luis, un poco también para platicarles a ustedes que nos hemos dicho de que vamos a hablar el día de hoy y bueno, pues estamos a unos días de iniciada el Festival Internacional de la Música, el FIMPRO, aquí en la ciudad de Guadalajara, como ustedes que no son del país y la gente que nos escucha desde otras latitudes, Guadalajara se ha vuelto en cierta forma como muy festivalera, ¿no? En esta cuestión de tener un Festival Internacional de Cine, que ya es uno de los referentes, también el Festival Internacional del Libro de Guadalajara y bueno, pues también el de la música, también digamos que a pesar de ser el más joven, también tiene bastante impulso, ¿no? Ha llegado a apoderarse de ciertas cosas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es una feria que se hace a nivel nacional, ¿no? Es la única que tiene como este formato, de repente hay algunos encuentros o de repente algunos festivales que aprovechan para tener sus encuentros entre los hacedores de la industria musical, desde más allá de los músicos, todo lo que hay ahí detrás y que de repente justo por los tiempos y demás no tienen como la oportunidad de reunirse y FIMPRO es como pues el espacio que a nivel… Y por eso los tenemos a ellos ahora aquí en Guadalajara, tenemos esa suerte, pero bueno, a ver, vamos a hablar acerca de la industria musical, particularmente de todo ese tipo de, tanto problemáticas como ventajas, como cosas, a lo mejor como experiencias, pero obviamente compártenos un poco, Luis, para nuestros escuchas y para la gente que nos ve, de qué se trata esta cuestión de nuestro musical, porque todos pues fácilmente, los que no estamos muy metidos dentro de la industria, pues igual escuchamos una banda en el radio, la escuchamos a lo mejor ahora en las plataformas digitales, pero ¿qué hay detrás de una canción que de pronto escuchamos en algún lado? Bueno, buenas tardes, no sé si te puedes acercar el micro, sí, porque igual… Bueno, yo soy un vago que iba pasando, me dijeron que iba a ver pizza y por eso vine. Bueno, pues la FIM es una muy buena feria, viene gente de todo el mundo, hoy estuvo hablando el director de los Latin Grammys, parte de las cosas que dijo es que la industria musical pues está en crisis, como lo ha estado desde hace varios años, cuando llegó el MP3 y toda esta nueva revolución digital, a la cual muchos músicos pues no se han acostumbrado, ahorita los músicos están pensando cómo vender sus temas a través de internet, pero ahorita el tema ya no es la venta a través de internet, sino es la venta de las membresías a quien te vende el contenido, entonces si el artista todavía quiere maquilar y ver como Spotify, iTunes y todo ese rollo como apenas anda viendo, pues queremos decirles que la verdad ya están todavía… si estaban pasados de moda todavía están todavía más pasados, ya no es eso. Entonces, venir a la FIM y conocer cómo se mueve la industria musical en la actualidad es sacudirle la cabeza a las personas para que se den cuenta realmente cómo se debe mover esta cuestión, entonces es una cosa muy muy interesante. Sí, es una cuestión de pronto de aprendizaje, también por experiencias buenas, por experiencias malas, de pronto como que agarras una especie de conocimiento colectivo y en base a eso pues recuperas lo que a ti te funciona. Mencionabas lo del MP3, digo hace algunos días también se anunció ya la muerte total del MP3, está cuestión de que ya no habrá licencias y vendrán nuevos formatos. Entonces, pues sí, definitivamente si usted sigue pensando en el MP3, ya está muerto. Sí, exacto. Yo recuerdo en aquel tiempo, cuando salió el MP3, que nada más había dos muy famosos que mucha gente bajó, que era una canción de Lou Vega, la de… La del Mambo número 5, sí, claro. La de… Do you believe in love? De Cher. Que también nos acaba de sorprender hace unos días, Cher, en esta cuestión de… Cher es eterno. Exactamente, sí. Yo recuerdo haberla visto y yo era un joven suelo, era un chavito y la vi, entonces sí me sentí muy viejo ahora, dije, a ver, o la vi congelada o la descongelan para cada Grammy o algo así, pero bueno, vamos a retomar el tema. Y dentro de esto, de la industria musical que ustedes de pronto no conocen, porque es súper fácil ahora exigirle a los grupos y a las bandas, llegas a cualquier programa de estos, de alguna entrevista y les pregunto luego, ¿en qué plataforma te encontramos? Pero es mucho más complicado, ya lo mencionabas tú ahorita, no es nada más la cuestión como antes que podías mandar grabar tus mil discos y venderlos en los conciertos, sino que ahora también te tienes que pelear con cuánto me va a pagar Spotify por reproducir mi canción, cuánto la plataforma de iTunes, cuánto cada una de las plataformas diferentes y lo vemos ahora también con esta inclusión de derechos en YouTube y querer vender cosas, ¿no? Pero, ¿qué tanto se ha complicado y qué tanto va a ser cierta esta cuestión de la crisis? Digo, cada vez vemos salir más bandas, pero ¿qué tan complicado se vuelve para una banda que va empezando de pronto poder estar en estas plataformas? Yo creo que la crisis más grande está en no conocer el negocio, ¿no? O sea, meterte a la música a grabar y querer distribuir tu producto de una manera que no es, ¿no? O sea, todos dicen, no, pues grabo, me gasto 30 mil pesos en un estudio, contrato un productor, bla, 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 bla. Pero a la hora de vender el producto lo quieres vender en el mercado más, que ya no hay, ¿no? O sea, como lo es la maquila, que quieres que te distribuyan en tiendas de distribución física. El producto físico ya se volvió como parte del merchandising, ¿no? O sea, de como la taza, la playera, la gorra. Ya no es para vender en tiendas. Así es. Es para que el artista vaya, toque, lo venda a sus fans directamente y con eso se compre una chevez de la comida o el regreso a su casa. Pero ya la cuestión de regalías, en cuestión de formato digital, eso es lo que realmente le va a dejar a la artista. Ahí es donde obviamente su mercado es mucho más amplio, ¿no? Exactamente. Ahora bien, ya no es tanto que le diga a sus fans, este, cómprenme mi música, porque realmente no es tanto lo que te puede generar en regalías cuando eres un artista que tiene menos de, no sé, 100 mil fans, ¿no? O sea, si tú tienes en tu página de Facebook, porque si tienes MySpace quiero decirte que eso ya pasó. Si tienes tu página de Facebook 4 mil, 5 mil, 10 mil fans, quiero decirte que no es nada. O sea, esas reproducciones no te van a dar de pena. O sea, no lo vas a lograr. Y bueno, o sea, lo que tienes que buscar ahora es que la gente que hace playlists en Spotify, en Deezer, todo eso, te meta a esas playlists para que puedas tener un número aceptable de reproducciones, las cuales te generen un cierto número de regalías, en las cuales tú puedas recibir algo concreto y que te pueda ayudar. Exacto. Viendo un poco en la línea que menciona Luis, justo en la dinámica que tuve de cita, todos se caían en cuenta de que banda o proyecto, el que tú quieras, no tiene menos de 10 mil seguidores en Facebook, es banda que aunque toque muy bonito, tengan 10 años, 15 años de trayectoria, pero si no están a la vanguardia con la cuestión digital, es difícil que puedan ellos mirar hacia el proyecto porque ya todo está marcado por una tendencia digital. Efectivamente, hay cosas que no van a dejar de pasar como el tema de las maquilas, de los discos, porque también es una cuestión generacional. Yo creo que los cuatro que estamos aquí crecimos por escuchando un disco, crecimos poniendo el CD en un Volkman, en un Eterio, en el carro. Y incluso nos tocó un poquito el tema del cassette. Yo, por ejemplo, en mi caso, de repente también grababa las canciones de la radio esperando que no hablara el locutor porque decían, no, ya. O la emoción del que hablaba y decía. Y regañabas al locutor, ¿no? Ajá, o dedícanos a mi novia, ¿no? Y hasta grababas así el mensaje de, está dedicando la canción. Sí, entonces, bueno, ese proceso que también es un poco emocional, difícilmente se va a perder de mañana, ¿no? Pero entrando en choque con las nuevas eras o nuevas generaciones digitales que desde que despiertan hasta que ya se van a dormir, están con el celular, pues algo que sí es bien claro es que reproducen para ciertas cosas, pero para el tema musical o para el tema de los artistas, ellos mismos no están conscientes en la mayoría de los casos que para poder capitalizar todo lo invertido en un proceso de producción, tienen que hacer la promoción ya de manera súper despampanante a través de la, de invertir en campañas en las plataformas digitales para exponenciar. Exacto. Y bueno, pues esto de entrada le da como una idea a la gente que se está queriendo dedicar a la música y pues también de pronto nos va como ubicando en que si no estás a la vanguardia, pues terminarás teniendo tu público de siempre, ¿no? Tus 5 mil, 2 mil, 3 mil amigos en Facebook y que obviamente pues también tienes que comenzar a, a buscarle y ahorita llegamos a la parte de contratar profesionales dentro de, de, de la promoción musical, pero primero vamos a irnos a un corte, esto es un programa de Cultura General, regresamos. Bien, pues ya estamos de vuelta en Cultura General y como ven seguimos hablando de industria musical independiente, cabe destacar que creo que ahorita me gustaría que nos contaran un poco como del proyecto porque de repente hablamos por ejemplo del proyecto que ustedes tienen que es una disquera, entonces también creo que ahí ha habido una transformación importante, ¿no? De repente, a mí me gusta hacer énfasis en este asunto de independiente porque ahora sí que hablábamos, ¿no? Antes pensaba que una pista tenía que firmar con una disquera para poder llegar a ser alguien porque, pues era la única plataforma que existía para poder acceder a una radiodifusora, para poder tener material digno. Pero aparte, eran estas historias de pronto de, llegabas a un edificio inmenso donde tenías que lidiar hasta con el de la puerta, ¿no? Así de, vengo a presentar mi, mi grabación, ¿no? De repente a veces, ahora se usa incluso, ¿no? Que te den el material ellos que grabaron en algún lado, ahí era como de, me permite cantarle una canción y, ¿sabes? Y iban con sus instrumentos y eso, entonces sí que nos platicaron un poco como de esta transformación que han tenido, porque ya hablamos de los medios digitales, ¿no? De que ahora los artistas tienen que subir su música a las plataformas, pero ¿qué pasa para que lleguen a hacer esa música? O sea, para que tengan un proyecto de calidad, porque justo ferias como esta, como es FIM, como es Circular, como es Euromusic, o sea, son ferias en las que los músicos tienen 3, 4 días que duran estas ferias en sus respectivas sedes para tratar de ver la mayor cantidad de gente y entregarles el material, pero si este material no tiene una calidad específica, pues también es como tacañón venderse hoy en día, ¿no? Entonces, hablemos como de la transformación de las… y luego también de lo que tú planteabas al principio, que era el contratar ya a personas que tienen que involucrarse en el proyecto, que como lo hacen ustedes, para que se pueda gestionar y llegar a audiencia. Bueno, en la cuestión de producción, pues ahorita, de hecho también en la FIM lo comentaron, hay muchos ya home studios, ¿no? Es bueno y malo. Es bueno porque hay gente muy capaz que en un home studio te puede grabar algo tan impresionante como en un estudio grande, ¿no? Depende de la capacidad del ingeniero o del productor y hay gente también que cree que es muy fácil poner un home studio y hace pura porquería. Aquí es muy importante que la banda decida con quién va a trabajar y esto cuesta. Las bandas a veces o los artistas piensan que nada más por haber creado una canción y es muy buena y lo que quieran, todo el mundo le tiene que poner en charola de plata las cosas. Al rato van a hablar de lo que son los managers o bookers, ¿no? Y pues siempre, siempre las bandas es que ustedes no apoyan la música, ustedes no están buscando apoyar nuevos talentos. Sí, sí se apoya, pero pues obviamente el ingeniero come, el productor come, la secretaria come, o sea, el de relaciones públicas, el manager, todos comen, ¿no? O sea, y a veces el artista está en una cosa muy romántica en la cual cree que va a llegar a la W, va a llegar con su guitarra como dijeron hace rato y va a ser el próximo Pedro Infante. No. A lo mejor si alguien llega ahorita y canta, le digo, vamos a grabarte, vamos a hacerte la producción, de hecho es lo que hicimos con un artista en la fin pasada, nosotros hicimos una dinámica en la cual estuvimos recibiendo demos, no discos terminados, sino puros demos, los escuchamos, seleccionamos uno, en esta fin 2017 también lo hicimos y apenas vamos a escuchar el material que nos dieron para hacerle un contrato discográfico donde le vamos a hacer la producción completa. Va, sí se vale, pero eso no significa que esos artistas vayan a saltar a la fama de la noche en la mañana nada más porque consiguieron un sello discográfico que los va a grabar, que los va a producir y que los va a distribuir. Porque falta la parte del público, ¿no? También. Exactamente. Falta ver, ok, pudiste haber hecho una muy buena producción, con todo esto que teníamos mucho la costumbre en los ochentas y noventas de, es que fui a grabar a Italia, así como, y es ok, ¿no? O sea, a lo mejor estaban muy padres los estudios en Italia, pero pues daba igual si lo grababas en Tepetongo, ¿no? Si había un buen estudio ahí. Hay muy buenas escuelas en México, hay buenos ingenieros, hay gente joven, está internet, está YouTube, o sea, hay clases por internet, ¿no? Incluso hay universidades de alto prestigio que las dan por internet también, las clases. Entonces, pues aquí la situación es de que el artista no nada más se tiene que preocupar por grabar, ¿sí? Sino que dentro de esa inversión que va a hacer en su vida, también se tiene que preocupar por ver quién lo va a distribuir, quién le va a hacer la promoción, quién lo va a manejar, quién va a hacer todo eso, quién le va a hacer el prestigio, o sea, el management, todo ese rollo de redes sociales, la página, cómo va a comunicar lo que ya hizo, ¿no? Y en ese cómo va a comunicar el artista lo que ya hizo, el artista cree que va a salir de la nada alguien que lo va a hacer, y ahí está en un error. Ahí es donde entran ellas, por ejemplo, donde entra una gestión cultural, un manager, un booker, que son cosas diferentes. Es que yo busco manager y creen que el manager también los va a buquear, les va a conseguir entrevistas, digo, tocadas. No, no es cierto. O sea, un manager es el que hace toda esa documentación que necesitas, prepara tu producto para saber cómo lo vas a comunicar, ver cuál va a ser el fotógrafo que te va a tomar esas fotos, tener toda tu documentación hecha, y si aparte hace booking, pues te va a buscar tocadas, entrevistas, todo ese rollo, ¿no? Pero son personas muy diferentes dentro de esta industria que hacen cosas, ¿no? Están también los brokers, ¿no? Que son los como los intermediarios, están las distribuidoras, estamos las disqueras que podemos funcionar como editoras, que si tú ya me traes tu música, bueno, pues lo sacamos a través de nuestro sello, que no simplemente nada más es producirlo. Entonces, es una cosa complicada, estamos los abogados, ¿verdad? Soy abogado en derechos de autor, y bueno, a veces la gente cree que ir conmigo es como ir a similares, ¿no? Que va con un médico general, ¿no? O sea, yo soy especialista, así como si te meten al bote, no vas con un civilista, o si tienes un problema en tu empresa y vas con alguien que está encargado de derecho mercantil, pues si tienes un problema de derechos de autor, no vas con uno de mercantil o un penalista, vas con alguien de derechos de autor. Nada más que obviamente la mayoría de los abogados son bien leuleyos y abogánsters y quieren acaparar todo, pero no, o sea, cada uno tiene una especialidad, ¿no? O de lo que se ha dedicado más. Y por eso luego los artistas le tienen miedo a los abogados porque nada más se los transean y al final no se hace nada. Pero bueno, ese es otro tema que ya tocaremos en algún punto. Pero creo que es muy cierto, yo muchas veces comparo, digo, comparo desde mi profesión como informático, esta cuestión de si tú vas, cuando estás niño, vas al médico, te llevan con un pediatra, si tienes disfunción eréctil te llevan con un neurólogo o si tienes de pronto la presión alta, pues con un cardiólogo, ¿no? Entonces son como especialistas. Entonces, dentro de todo esto, también dentro de las profesiones existen. O sea, lo mencionabas tú en este momento con la parte de derecho de autor que aparte en México hay como este desconocimiento o esta falta de costumbre de estar preocupados por la parte de registrar tus obras y todo lo demás y que muchas veces las quieres registrar ya hasta que son famosas, ¿no? Y quieres registrar a alguien más. Inclusive de conocer las políticas, ¿no? Yo algo con lo que me topo mucho con los artistas es que de pronto dices, no sé, pasa por ejemplo con los fotógrafos. Ay, es que subí todo mi material a Facebook y ahora me dicen que no puedo cobrar derechos. Pues no, no puedes cobrar derechos porque las políticas de Facebook te dicen que una vez que tú subes tu material ellos son dueños, ¿no? Entonces, y no pueden controlar justo hasta dónde llega ese material. Entonces, sí me parece como un tema importante de conocer. También, por ejemplo, lo del nombre, ¿no? O sea, es que yo lo registré como marca. A ver, espérame. Una cosa es la marca y otra es la reserva de derechos. Y la reserva de derechos mata la marca. ¿Qué es la reserva de derechos? Páganlo. Sí, porque aparte está eso, ¿no? Llegas, explicas que eres especialista en derechos de autor y clásico. Estás en alguna fiesta. Oye, fíjate que yo tengo un problema. Y te sacan todo el caso. Inclusive pueden llevar hasta los papeles ahí. Mira, es que yo presenté esto. Y tú estás así, oye, primero, como que no es el punto. A mí me pasa de, oh, fíjate, es informático. Fíjate que mi celular, desde que lo compré, o sea, suele pasar mucho aquí en México eso, ¿no? A las tres de la mañana. Oye, ¿cómo está un software? Así es, así. Pero entonces, como que es mucho la costumbre, y creo que llegaremos a ese punto con la gestión cultural, porque también se desconoce. Sí te enseñan de pronto en la escuela de música o en la escuela de teatro o lo que sea, cómo actuar, cómo montar, cómo producir, cómo hacer. Inclusive hay muchas ocasiones ya ahora, según eso, están avanzando con la parte del diseño y la promoción, pero de pronto se les olvida la parte de la gestión cultural, ¿no? Y entonces son bien bonitos, hacen su obra de teatro, la lanzan, va toda su familia a la primera función, pero en la segunda están totalmente vacíos. Entonces, creo que es parte de lo que trata prácticamente cultura en general, esta cuestión de poder enseñarle un poco a la gente que existen profesiones que están hechas para algo. Los procesos, ¿no? Sí, pero aparte que son especializados, ¿no? Esta cuestión de, a ver, de pronto caemos en, ¿qué es un gestor cultural? Les voy a decir sinceramente, de pronto a la nueva escultura nos ha costado mucho trabajo de pronto hacerle entender al de a pie qué es un gestor cultural, porque entonces de pronto piensan, es el que se anda paseando, es el que va al Festival del Globo, es el que de pronto está en tal evento. Y ahora que estuvimos en un evento cubriendo el fin de semana, fue divertido porque mientras subíamos fotos o todo eso, la gente te pone, oye, qué divertido, ¿quién fuera tú, no? Pero yo ya estaba cansado y tenía la cámara así, no, pues deja ver en qué momento este tipo hace una buena cara para poder transmitir lo que estamos queriendo hacer. Pero prácticamente es un desconocimiento total de la gestión cultural, ¿no? Y bueno, yendo un poco en el tema de qué es lo que hace un gestor cultural, pues también nos enfrentamos con todos los artistas en general, con el tema del fomento de público. Es algo de verdad que es una tarea súper, súper maratónica. Desde el mismo artista en sí, que en la mayoría de los casos por ser artista, porque estudió en las mejores escuelas o porque de verdad se mató el lomo, el tema de la promoción de su propio proyecto, de la gestión de su propio proyecto, es algo en donde se atoran muchísimo. Y, pero también a nosotros como gestores nos genera un problema, porque tenemos que cambiar un poco el chip y decir, finalmente el promotor nato de su proyecto eres tú. Tú conoces de principio a fin lo que quieres proyectar. Obviamente a nosotros como gestores nos vas a seducir como quieres que realmente se proyecte eso con el público. La otra fase es que quiero tocar los músicos, quiero tocar en el vive latino, ese es el clásico, quiero tocar en el vive latino cuánto tengo que pagarte porque me lleves ahí. Le digo, a ver, agua, se me ha pasado, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Esto de ir a la fama en una cuestión muy rápida y efímera, ¿de verdad vale la pena que tú inviertas en eso? O sea, te conocen en tu colonia, en tu pueblo, en tu rancho, ¿te conocen realmente? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo para de verdad traer, llamar la atención y que digan de verdad qué chingona banda? O sea, es eso, ¿no? Es algo que la mayoría olvida, ¿no? Olvida que hay que empezar de cero totalmente. Efectivamente van a ir, en las primeras tocadas van a ir tus papás, tus primos, tus amigos, se van a cansar de ir a verte, así como que, no, ya invita a alguien más, ¿no? La siguiente fase, hay muchos espacios públicos en todo el mundo que se pueden de verdad sacar provecho y que finalmente el artista actúa de acuerdo a la dinámica de venta que está generada por no sé quién, por un ente invisible que te dice que si no has tocado en el teatro no sé quién, o en el foro no sé qué, o en el foro no sé cuándo, tu proyecto no ha trascendido. O sea, eso es también un mito muy grande porque finalmente los venues se crecen del talento, del buen talento, del mal talento que llega a participar o llega a colaborar. Entonces sí es bien importante para nosotros como proyectos culturales establecer que el tema de promoción y gestión y de nuevos públicos es algo que tiene que ir de la mano con muchos entes, con muchas organizaciones, como de quién te va a hacer el community manager, por ejemplo, de quién te va a hacer una buena sesión de fotos, de un buen tour de medios, de que te conozcan desde tu colonia hasta tu estado y finalmente es un proceso lento y que a lo mejor puedes tener todo el dinero del mundo, pero si finalmente incluso tú no estás convencido de los alcances que puede tener tu proyecto, simplemente pues piénsalo, o sea, no eches tu dinero a la basura porque a lo mejor puedes, como músico eres buen comerciante, por ejemplo, a veces ha pasado eso, que hay músicos que inician en eso, pero finalmente se dan cuenta que sus habilidades eran otras, y es como también estar muy conscientes de lo que sí sabemos y de lo que no sabemos hacer. O para lo que estás preparado, yo creo que actualmente pues es una, yo siempre lo digo, las industrias culturales son una cosa como una relación, pero una relación con una novia muy celosa, o sea, es dedícame, instruyeme y demás para poder estar, pondría esto sobre la mesa como para seguirlo discutiendo porque me parece que has abierto como un camino interesante, ahorita también me gustaría hablar como de los nuevos personajes que están apareciendo, mientras vamos a ir a un corte y volvemos para seguir hablando y tratar como de ir acotando. De cerrarlos, sí, así es. Entonces, pues estamos de regreso ya en esta última parte, en este último bloque de Cultura General, y ha sido un tema muy, muy interesante, creo que hemos tratado de abarcar como todos los aspectos, hablábamos desde el punto de vista del músico y cómo tiene que tener como esta visión ya de cómo se ha evolucionado la industria, también de la parte del productor, de la disquera, y en este caso de la parte de la gestión cultural. A mí me queda, ahorita retornamos un poco tu pregunta, pero a mí me queda una duda que hacemos mucho en otro programa, en Todos Somos Lenous, pero que quisiera aplicárselas a ustedes primeramente por ese tema de conocer un poco de las experiencias, que es con lo que de pronto crece uno, así de, ah, mira, a él le funcionó, nos funcionó, le funcionó a alguien más. Con todo lo que sucede dentro de la industria y este proceso como nuevo para, entre comillas, para el artista y para la industria cultural aquí en México, ¿por qué decidir en tu caso la gestión cultural y por qué decidir en tu caso de pronto, con todo lo que se habla, que las disqueras están yendo o están desapareciendo, ¿por qué abrir proyectos como de este tipo? ¿Qué los llevó a eso? Mira, pues todo se dio por una cuestión de trabajo, estaba yo en, inicié en el tema de, como asistente en un foro cultural en la Universidad de México, en la UNAM, y bueno, yo ya traía como el chip de una cuestión cultural desde el lugar donde yo crecí, que fue en Huatulco, donde se convergen muchas, muchas cuestiones culturales, sobre todo de nacionalidad, que vive mucha gente del extranjero y que generan ciertas, cómo comparten lo que traen de su país, lo comparten, lo comparten en el nuestro, y eso fue lo que me llamó la atención, aparte bailé muchos años en un grupo folclórico, entonces como que ya desde ahí yo ya traía el chip de por qué, ¿no? Cuando yo llegué a este centro cultural, pues yo quedé fascinada porque vienen propuestas siempre de todas las disciplinas, poesía, teatro, música, y en el caso de la música se dio porque hay un ciclo musical dentro de este foro, que es en Casa del Lago, en la UNAM, donde pues siempre he escuchado música y se dio que una banda, pues me vio como trabajando mucho y me dice, oye, necesitamos alguien que nos ayude a darle seguimiento a estas cosas, porque nosotros honestamente somos músicos y no nos gusta estar haciendo trabajo de piscina, y entonces pues yo sí vengo como un poco de esta escuela un poco administrativa y dije, bueno, pues como experimento vamos a hacerlo y a ver qué pasa. Conforme la marcha me di cuenta que finalmente sí me encontré en el nicho donde yo quería estar, que ya había ahí como cierta semilla sembrada por todo el historial de la vida personal y finalmente se dio, y ya estando en el tema de la gestión cultural, pues me fui enfrentando incluso con temas de la clase de comunicación y de gestión cultural de la universidad, que había un, hay un abismo súper, súper grande y que decía, bueno, es que finalmente aquí se habla mucho y se hace poco y qué estamos dispuestos a hacer, o sea, finalmente todos creo que podemos gestionar cosas en distintas ramas, ¿no?, de lo que tú quieras, pero en el tema cultural también un poco conjuntando la teoría con la práctica, efectivamente, ¿no?, qué carecemos nosotros, hay políticas culturales que determinan muchas cosas, pero que sacan de fuera la parte activa de quien realmente está metido en esta onda, ¿no? Entonces, yo soy como muy apasionada en eso y como que eso lo transmití a los grupos, a los proyectos con los que empecé a trabajar, fue en ese inter que conocí también a Luis, empezamos a hacer como mucho trabajo de gestión y él ya venía haciendo cosas, entonces creo que finalmente es una cuestión de pasión, de pasión por lo que a uno le gusta hacer, por lo que uno ha crecido también y definitivamente mi pasión por la música y por el baile fueron desde muy chiquita, ¿no? Entonces, de ahí es como un compromiso, una responsabilidad social de realmente hacer que lo que nosotros estemos consumiendo culturalmente sea algo de verdad que valga la pena y que no forme parte de una cuestión elitista, sino que es algo que tiene que ser de la vida diaria, ¿no? Es un derecho que tenemos nosotros. Sí, que permita a toda la población, ¿no? Que de pronto es que Guadalajara particularmente tiene ese problema, que casi todo se realizaba en un polígono del centro de la ciudad y bueno, pues las colonias alejadas de pronto y la cultura ya no, pues es que ya no nos alcanza, ¿no? O no hay foros o de pronto no aprovechan mucho esto. Pero bueno, en el caso tú y Luis, con todo lo que tienen como 30 años diciendo a los de la industria musical que estamos en crisis, que vamos a desaparecer, que no la tecnología, que por favor, que los derechos de autor y que todo lo demás están acabando las plataformas y todo, ¿por qué decidir de pronto caer en decir yo voy a tener una disquera? Bueno, al igual que Sonia, a mí me encanta echar pasión. Llámenlo después del programa. Ahorita nos das tus redes sociales para que te escriban, sí. Mira, yo trabajé un par de años en una casa de cultura también ahí en la Ciudad de México. Teníamos un proveedor de talento y de audio, todo eso, que es Daniel, Daniel Zúñiga, que es el que creó lo del Garage, Shove Records y PJ Medios. Y bueno, cuando se acaba el proyecto, porque cambian la administración de la Casa de Cultura, Daniel me invita al sello, porque el sello lo tenían parado, lo tenía dos años parado, estaba quebrado, obviamente porque hubo malas inversiones, se invirtió en cosas físicas para las bandas, para bandas desconocidas, que obviamente no vendían. Entonces, pues nos invitan a dirigir el sello y es cuando nosotros decimos, pues va. Ya en la experiencia en la Casa de Cultura, nos dio tablas y también estando como una banda independiente, descubriendo la manera de llegar mejor a las audiencias, pues nos dieron bastante experiencia y aparte pues el estudio, o sea, el estar estudiando, el estar practicando. Y bueno, pues dijimos, va, vamos a hacer lo del sello y ahora pues estamos viendo que el sello no es… o sea, tener un sello en la actualidad no es lo mismo que tener un sello en los 70, o sea, querer manejar un sello en este siglo igual que el del siglo pasado, pues sería precisamente irse a la ruina o a la quiebra, ¿no? Entonces, uno como sello discográfico tiene que pensar ahorita en esa palabra tan matemática y de moda que se llama el 360, donde tienes que estar todo alrededor del artista, ¿no? Desde la producción, del audio, del videoclip, la promoción, en fin, todo, ¿no? Pero aquí ya la cosa es de que los artistas también tienen que invertir, ¿no? No es como antes de que… o sea, porque las disquedas independientes no somos majors, o sea, no somos grandes sellos, ¿no? En los cuales le podemos invertir todo y al final te damos… Aquí está tu parte de regalías porque yo ya me lo cobré, ¿no? Porque el artista también piensa… Es que antes les ponían limosinas, prostitutas, drogas, alcohol y un montón de cosas. ¿Dónde firmo, no? Así de en este momento, a ver, yo canto. Y ya lo hicieron famoso, ¿no? O sea, esos son sueños, ¿no? Son cosas de películas. Actualmente, tanto el sello, como el promotor, como el booker, como la banda, tienen que trabajar en conjunto e invertir en conjunto, ¿no? Unos tal vez más que otros, pero de ahí se derivan los contratos. Es lo que yo estaba hablando con algunos grupos. ¿Cómo trabajan? Bueno, pues depende de lo que tú inviertas, esas son las cantidades de regalías que te voy a manejar, el contrato, ¿no? Porque es muy importante los contratos. O sea, si tú le invertiste mucho, bueno, pues tu porcentaje va a ser mucho. Si yo le invertí más, pues obviamente tu porcentaje va a ser menor. Se va a reducir. ¿No? Hay artistas que lo aceptan y hay artistas que porque piensan que cantan bonito, nada más por eso uno le tiene que dar todo, ¿no? Entonces, este… es una cosa de humildad también del artista, de centrarse en la realidad, de saber quién es, hacia dónde va, ¿no? Es más que nada eso y pues sí, estamos en un sello arriesgándolo todo. Ahí estamos, ¿no? Nos gustan a veces las causas perdidas, en especial todos los que andamos en la cultura. Así es. Y bueno, pues ahora sí, Daniela, vamos a retomar un poco tu duda, ya que solventé las mías. Se me olvidó para que ya… No, bueno, pues estamos hablando mucho, pues obviamente de esta parte de las bandas y de cómo se ha ido transformando la escena musical y todos ustedes lo viven todos los días desde el artista que a lo mejor no tiene un solo disco grabado, pero que ya tiene como 20 canciones en YouTube, ¿no? Y que tiene 10, 20 millones de vistas. Hasta ahora quisiera preguntarles también toda esta cuestión de los concursos de voces, ¿no? Que de pronto tienes que la voz y que fulano y que sotano y que mengano. Bueno, cuando te sale un artista de ahí que de pronto multiplica sus seguidores por mil o por 10 mil o por 3 millones, ¿qué tan difícil es de pronto cuando llegan contigo y te dicen, ahora sí, yo ya soy un producto que ya salió a nivel nacional, pues véndeme, ¿no? O sea, ya nada más presentame en tal cual lugar, ¿no? No, va a ser un proceso, honestamente, aquí, aunque la misma industria esté determinando que por cierto número de seguidores hay que, tiene que dar el siguiente paso que es ya fechas pagadas, etcétera, definitivamente nosotros sí vemos como un filtro en el que vemos también el detrás de cómo está trabajando la banda en activo, el proyecto, cómo está trabajando en activo, qué es lo que está haciendo en cuestiones de redes sociales, que tengan lo indispensable para que alguien los pueda promover, o sea, que tenga un dossier, que tenga fotos, que tenga videos, que tenga las herramientas para poderlo hacer, si detrás de eso, no, o sea, si el de Artistas no tiene eso detrás, pero tiene un montón de seguidores por un golpe de suerte, honestamente para nosotros podemos decir con toda honestidad, muchas gracias, y no es que no nos guste, simplemente que también tienen que entender que hay que hacer un trabajo de documentación necesaria para esto, y que bueno, nosotros, Luis y yo nos hemos enfrentado a proyectos que incluso ya son de trayectoria, pero que tienen, o sea, el cambio tecnológico, el cambio de la nueva industria musical, los consumió por completo y que podrán tener 15 mil seguidores en Facebook, pero que en su organización interna son un desastre, entonces para nosotros es un problema, es un problema porque ya hay vicios de trabajo, y para las nuevas generaciones también se generan vicios, porque se cuelgan de hilos de fama que son efímeros y que finalmente a nosotros no nos sirve para trabajar. Es que mi rola fue traer en Topic dos días, ¿no? Y entonces ya quieres de pronto ya que todo el mundo venga y te firme y que todo el mundo venga y lo haga. Y aparte es un producto caro, o sea, hacer una producción de alguien que sale cantando covers en la tele y que ahora hay que producirle sus canciones nuevas, o sea, y que no compone, sino que simplemente es un intérprete, pues es un producto muy caro, ¿no? Sus fans tal vez vayan a ayudar a que ese producto, entre comillas, pueda ser redituable, pero la experiencia nos ha dado con algunas bandas que se supone que ya son de trayectoria, que realmente pues lo único que nos trajeron fueron sin sabores porque no vendieron nada. Pues yo ahí pondría como dos cosas sobre la mesa muy rápido, que creo, una, que finalmente al hablar de estos personajes, como hace rato lo mencionaba Luis y en algún momento también Sonia, con esta parte de los gestores culturales, los managers y los bookers, creo que ahora estamos en un punto en donde también ya vivimos la era del manager abusivo, ladrón, bla, 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 creo que ahorita también está habiendo una revolución importante en ese personaje en particular, que entran más en el rollo de, ok, yo soy quien va a estructurar el proyecto en una viabilidad que llegue a ser una viabilidad económica también, ¿no? O sea, como estos pasos a seguir que ahora ya no son tan lineales, o sea, ya no tienes que, y hace rato lo veíamos, ya no tienes que pasar por el ABC, sino ahora puede ser ADCB, pero sí tienes que pasar por todo esto para cumplir con el núcleo y el proceso de poder llegar a otras tendencias, a otros escenarios, ¿no? y a otras personas, entonces yo lo vería así. Y la otra es, creo particularmente que ahorita estamos viviendo en una era en la que también los productos que son boom, ¿no? Estos hits que de repente escuchamos desaparecen muy rápido y creo que el artista también tiene que estar consciente que no es nada más llego y hago fama, si no es llego, hago fama y me mantengo, porque el público cada vez es más exigente, más quisquilloso, somos más quisquillosos. Y consumes mucho más, digo, anteriormente pues tenías que solamente ciertos discos llegaban a tu estado, a tu ciudad, a tu país, y bueno, pues esa era una ventaja para ti y una desventaja al mismo tiempo, pero ahora te encuentras gente que consume cosas de Centroamérica, de Sudamérica, de Corea, de Japón, y entonces dentro de todo pues tu público sí aumentó, pero también es muy disperso, ¿no? Entonces igual puedes seguir a Luis Miguel, que puedes agarrar y sigues a un grupo sueco y al mismo tiempo a uno de K-pop, ¿no? Entonces yo creo que sí efectivamente termina siendo una evolución que aunque no le preguntó a nadie, pues definitivamente se va moviendo, como lo decías tú, de una forma invisible, ¿no? Y que hay que adaptarse. Pero bueno, pues hemos llegado, ya también se nos ha terminado mucho el tiempo. Me gustaría, antes de que nos despidiéramos, pues obviamente que nos compartan dónde podemos encontrar más acerca de ustedes, dónde se puede acercar algún grupo, alguna banda que de pronto tenga como dudas de cómo moverse o dónde conectarse, pues dónde pueden seguir Luis. Bien, pues del proyecto que estoy iniciando, pueden encontrar en redes sociales el Colibrí Agencia Cultural en Facebook, y en el correo electrónico es colibrí.agenciacultural.gmail.com y somos aliados también de los demás servicios que tiene Luis, que también se los aplica. Sí, claro, yo tengo varios videos en mi form. Esos se pueden hacer más famosos si tienen millones de visitas. No, qué asco. No, no es cierto. Bueno, nosotros estamos como Shove Records, estamos como X o B de burro o de bueno, como quieran verlo ustedes. E.com.mx, ahí está toda la información, nos pueden buscar también en Facebook, en Instagram, pueden buscar también elgaragepresenta.com y BJ Medios, ahí pueden encontrar la información de todo lo que somos. Excelente, Daniela. Muchísimas gracias a mí, recuerden, me pueden encontrar en GP Cultural a través de Facebook y en Twitter como GP-Cultural, y bueno, muchísimas gracias, que se dieron el tiempo de estar acá con nosotros. Que nos pudimos reunir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque como dices, es complicado, va a quedar para la posteridad este video. Sí, caray. Y gracias, Paco, por todo, pues nada, recuerden que estamos con ustedes todos los martes a través de la plataforma LenoxCultura.com, sigan pendientes y los esperamos el próximo programa. Así es, y bueno, pues nos despedimos, no sin antes invitarlos a que, bueno, pues entren y que obviamente participen, que nos dejen sus comentarios y como lo mencionaba Daniela al principio del programa, pues también si usted es un proyecto cultural, tiene un proyecto de industria cultural, pues llámenos, igual lo invitamos para que venga y que nos platique un poco de lo que está haciendo y de lo que está innovando en materia de cultura. Esto fue Cultura General, a nombre de GP Cultural y de LenoxCultura, muchas gracias. Hasta la próxima semana, nos vemos. ¡Gracias!